Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rodrigo Ávila y bueno, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo esto que es el primer tutorial, un tutorial que hago con mucho cariño dedicado al maravilloso mundo de la música y el canto, así que bueno, espero que les guste y sobre todo, que les sirva. Muy bien, pues este primer tutorial va a ser bastante breve en él vamos a abordar un tema que es importantísimo para antes de comenzar a cantar con esto me refiero al proceso de relajación y respiración, dos aspectos fundamentales para antes de que iniciemos a cantar, para antes de que iniciemos incluso a vocalizar, a calentar nuestra voz respiración y relajación. Vale, pues el primer ejercicio que vamos a llevar a cabo de relajación un primer ejercicio de relajación es los clásicos y obligados círculos a través del cuello entonces vamos a comenzar de un lado a otro a girar nuestro eje de la cabeza para que de alguna manera nuestros músculos se empiecen a aflujar, que se empiecen a relajar de un lado para otro en formas circulares hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo izquierda, derecha, izquierda, derecha vamos a pasar a la relajación de toda esta zona de la parte de nuestra mandíbula importante para la articulación correcta así que bueno, lo que yo les puedo recomendar es que hagan una serie de ejercicios abriendo y cerrando la boca la mandíbula, es importantísimo que lo hagamos, que cada ejercicio lo hagamos con calma que lo hagamos de una manera suave, relajada, no forzando ningún músculo muy muy importante, así que bueno, esta parte de la mandíbula arriba, abrimos, cerramos muy bien otra parte de este ejercicio bastante bueno es hacia los lados con mucho cuidado con formas circulares, de tal manera que relajemos toda esta sección muy bien así que bueno, nuestros ejercicios de mandíbula sumados a nuestros ejercicios de relajación dentro de nuestra área del cuello hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados estiramientos todo esto nos va a ayudar muchísimo a comenzar a cantar de una manera relajada y correcta dentro de la respiración cuando nosotros vamos a cantar es importantísimo que no respiremos con los pulmones en el canto vamos a respirar con el diafragma con esa parte inferior del estómago de la boca y del estómago por así decirlo así que es ahí en donde nos vamos nosotros vamos a obtener el apoyo el apoyo necesario para poder emitir una nota para poder emitir una proyección correcta, no vamos a levantar los hombros es un detalle que vamos a cuidar mucho no vamos a hacer esto ok hay que tratar de que los hombros queden en la misma posición y lo que se va lo que se va a llenar de aire va a hacer nuestro estómago nuestro diafragma imagínense como si estuvieran respirando por la nariz y estuvieran dirigiendo el oxígeno hacia el centro del estómago hacia el ombligo por así decirlo ok entonces vamos a respirar por la nariz inflamos el estómago tenemos el apoyo ahí en el diafragma y exhalamos por la boca ok yo tengo un metrónomo digital aquí en el iPad es muy básico pero bastante funcional así que bueno estoy trabajando un compás de 4 tiempos en 70 bits por minuto ok entonces vamos a realizar una respiración de 4 tiempos y una exhalación de 4 tiempos ok contamos 3, 2, 3, 4 es muy importante amigos que en un inicio estos ejercicios sobre todo la respiración que no nos aloquemos que lo hagamos con mucha calma porque porque cuando no estamos acostumbrados a manejar este tipo de inhalaciones y exhalaciones tendemos a marearnos es normal porque bueno el cuerpo y el cerebro empieza a recibir ese oxígeno maravilloso entonces no se espanten si se llegan a marearnos es nada malo simplemente háganlo con ciertas pausas con ciertos intervalos ajá y sobre todo poniendo mucha atención a ese detalle técnico de la respiración recuerden importantísimo una vez más no respirar con los pulmones no respirar con los hombros no levantar los hombros ok esto ok no nos sirve ok eso no nos va a dar ningún apoyo en el diafragma para cantar la respiración correcta se lo repito una vez más directo la respiración hacia el estómago hacia el diafragma ok muy bien amigos pues aquí estoy concluyendo esto que sería nuestro primer tutorial acerca del maravilloso mundo de la música y del canto si les gustó este pequeño tutorial apóyenme con un me gusta en la parte de abajo compartan el canal muy pronto voy a estar subiendo más videos y espero poder subir material cada semana no solamente de canto sino también de piano de guitarra de bajo y por supuesto estaremos platicando acerca de todo esto que nos apasiona relacionado con la música así que bueno muchísimas gracias soy Rodrigo Ávila los invito a visitar mi página www.musicarodrigoavila.com también los quiero invitar a visitar la página del estudio que es musicacreativastudios.com así que un abrazo para todos un abrazo lleno de música ya está pronto